Filiberto, se postea Wilfredo, esta vez frente arriba, problemas de Joey, turnover, ataca a Guada, 4 contra 1, injusto, la sembrada. Este seguimiento cuando comete la falta personal Kernel, que lo vemos que está como un poquito ansioso de inmediatamente producir tremendo canazo para Carlos Emory, que también en la jugada recibe la falta personal. Fili confronta problemas, atropellado el movimiento de balón, Emory atacando, se fue hasta abajo y en bandejita, lo consiguió. Extra para el doceo de espalda por parte de Basave, 30 puntos en la pintura para Guayama, de esos 79. Emory de 3, ahí va eso, el canasto de 3 para Carlos Emory. Rebote de Emory, Maura en el ataque al lateral derecho, Emory va de 3, échale. ¿Cómo me dijiste que los qué? Los primeros dos. Liberó la coca. Sabía que ibas a decir eso. Con el balón están los anteros, el pase y la enterró. Yupitín. Tan pronto logran interceptar y haciéndole la vida difícil. Jugadas así espectaculares hace. Intercepta, jugando la zona con éxito y llegó. El cambio de hombre a hombre a sómodo que venía ejecutando el equipo de Bayamut. Sí, les ha permitido, a la zona les ha permitido implementar su juego rápido en los vencinos. Viene el contraataque por parte del veloz, Maura. Lindo pase y el canasto es para Carlos Emory. Jonathan, ahora Ricky Sánchez también en cancha. Decide atacar a media distancia, no pudo hacer. Levanta vuelo, espectacular. Espectacular si acabó la zunada con Carlos Emory. Increíble, ahí lo podemos observar. Fíjate dónde está Emory, dónde está Emory, dónde está. No se sabe dónde está. Salió del otro lado y domina a Colón. Getrelle restando el filiberto, la perdió Clavel empujando el balón para Emory. ¡Guau! La ha sembrado a dos manos. Mejorado en la puntería, Guada, Javier. Sí, y mucho canasto fácil por la presión defensiva. Jones, uno contra uno, frente a Basaba. En el último segundo, Emory. ¡Bum! Los brujos de Guayama y Malsán Basaba. Y sigue siendo paciente el equipo de los Santeros de Aguada en su gran movimiento de balón. Emory encontró a Clavel en la pintura. Para Abreu, presta un segundo. El rebote ofensivo de Abreu por los Santeros. Holland, Emory, va de tres. ¡Bum! 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 Asistencia, decimoctava asistencia. Esa de John Holland. Ahí está. A Carlito Emory. Es de... El lanzó totalmente solo. Y se lo goza, Joel. El coapoderado. El equipo de Aguada. Movimientos ahora. Buen amague en retirada. Fallando Jones con otro rebote. Abreu con puente aéreo. Levanta vuelo. Se acabó la jugada con Carlos Emory. Oye. Que estaba justo frente al árbitro. Disfruten de esa ejecución. Alexis Elbevo Colón. Jonathan, con una buena cortina, busca la penetración. Recibe el tapón de Emory. Se queda con ella Gastón. Quebradillas. Maura, restando cuatro con cincuenta y siete. Puente aéreo. Levanta vuelo. Se acabó la jugada con Carlos Emory. Pausamos y regresamos. Maura. Puente aéreo. Levanta vuelo. Se acabó la jugada. Y ahora el espectáculo de los donqueos y las jugadas espectaculares.